Cuando me golpeaban, es cuando sentía el poder de Dios con más fuerza en mí. Uno con ellos, unidos con los cristianos perseguidos en el mundo. Tenemos la bienvenida una vez más a este espacio de Puertas Abiertas, Uno con Ellos, producido aquí en el estudio de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Y conectamos de manera virtual con Ted Blake, director de Puertas Abiertas en España, para hablar sobre la situación de cristianos que son perseguidos por su fe en diferentes países del mundo. En este caso nos centramos en un país en concreto, en India. Gracias, Ted, por estar con nosotros. Pues muchas gracias también por esta oportunidad de estar aquí. Estamos hablando en esta serie de programas en este mes de la situación de los cristianos que viven en India, un país donde las cosas se han vuelto cada vez más difíciles, especialmente desde que el actual gobierno ha decidido asociar la religión hindú al sentimiento nacionalista, con lo cual se genera aquella situación en la que otras religiones son rechazadas, son consideradas como subversivas, como religiones extranjeras, y aquellos que la siguen sufren todo tipo de persecución. Y hoy vamos a seguir descubriendo un poco más sobre esta situación a través también de la vida de una de esas muchas personas que sufren por seguir a Cristo en el país asiático, en India. Y hablamos de la situación de Ram, es un cristiano que vive en aquel país. Y antes de adentrarnos más en su situación personal, vamos a tener un poco un panorama sobre la situación del país. Y es que con el objetivo de convertir la India en un país completamente hindú, se están divulgando una serie de mentiras sobre el cristianismo que incita a los ciudadanos a cometer actos violentos contra los cristianos. Una de esas mentiras es que el cristianismo es una religión extranjera. La fe cristiana en realidad ha estado presente en India desde el primer siglo. Por lo tanto, hay ciudadanos indios que han pasado su fe de generación en generación durante dos mil años, con lo cual no se puede hablar de una religión extranjera. Sin embargo, los enemigos de la fe cristiana intentan expulsar a los cristianos de sus pueblos y aldeas por medio de la violencia. Y aunque tienen unos efectos significativos a corto plazo, en realidad la violencia contra los cristianos suele fortalecerlos. Como veremos en el caso de Ram, él sintió la presencia de Dios como nunca durante el ataque que sufrió. Sin embargo, cuando se encontró sin iglesia que le aportaba unos ingresos para alimentar a su familia y sin la posibilidad de encontrar un trabajo, se sintió abandonado y llegó a perder la esperanza. Estando en este estado es cuando recibió la visita de nuestros compañeros de Puertas Abiertas que le prestaron una ayuda que le posibilitó saber, tener la conciencia de que Dios no le había abandonado. Como hemos visto, como conocimos a través de este resumen del panorama de la India, se divulgan ese tipo de mentiras en contra de los cristianos con la intención de crear un sentimiento de enemistad en contra de ellos. Ted, ¿cuáles son estas mentiras en concreto que se están divulgando acerca de los cristianos en la India? Pues es una situación que es difícil para los cristianos, que al final la gente que les rodea llega a pensar que estas cosas son así. Y una de las cosas que dicen es que India es un estado hindú. Por lo tanto, los cristianos no tienen cabida en el país. Y esto hace que muchos hindúes reaccionan de esa manera contra los cristianos. Otra cosa que ya hemos mencionado es que el cristianismo es una religión extranjera. Por lo tanto, como es algo importado desde fuera, pues hay que rechazarlo. También se dice que a los indios no se les permite convertirse a ninguna religión que no sea el hinduismo. Ahora, este país tiene la declaración de la libertad religiosa como parte de sus estatutos. Por lo tanto, es un país donde sí se puede llevar a cabo esa conversión. También dicen que los indios que se convierten en el cristianismo dejan de ser indios. Y que los únicos indios auténticos son aquellos que son de la religión hindú. Y luego también dicen que los cristianos pagan a la gente pobre para que se conviertan en el cristianismo. Y de esto no es cierto. Los cristianos no van por ahí pagando a la gente para que se hagan cristianos. Los miembros de algunas tribus indígenas dicen que no se pueden convertir al cristianismo. O sea, que personas que pertenecen a alguna tribu de las antiguas o indígenas de India pues piensan que no se puede convertir, pero sí es una cosa que está permitida. Y luego llevan un tiempo que estaban diciendo que no habría o que no quedaría ni un solo cristiano en India para finales del año 2021. Pues estamos ya en el año 2022 y sigue habiendo cristianos en el país. O sea, que eso tampoco es algo cierto. Y ante este contexto hostil de mentiras sobre los cristianos, un contexto hostil hacia los cristianos no es de extrañar que la gente se genere en las personas un miedo, una fobia hacia la fe cristiana. ¿Cómo llegó, por ejemplo, Ram a conocer a Cristo en todo este contexto tan complicado para el cristianismo? Sí, la historia de Ram es parecida a muchas personas del trasfondo hindú que llegan a entregar su vida a Cristo. Él tenía una enfermedad, era una enfermedad incurable. Él fue a los médicos, fue a los líderes religiosos, hizo todo tipo de acciones para poder ver si podía ser sanado o curado de su enfermedad y todo lo que él había hecho no produjo ese resultado. Y estando en el hospital, pues un pastor cristiano, pues llegó y oró por él. Y como resultado de eso, pues Ram se interesó por la fe cristiana y empezó a leer la Biblia. Y se mantuvo en contacto con este pastor y al final, pues entregó su vida a Cristo. Y poco a poco se vio que se estaba sanando de esa enfermedad que él tenía y se dio cuenta de que esto era porque Cristo estaba haciendo su obra en su vida. ¿Y cómo reaccionó la familia de Ram a su conversión? Pues la reacción inicial de la familia fue una reacción difícil. La familia se enfureció con él y no querían saber nada de él porque él había adoptado una religión extranjera. Lo que estábamos diciendo antes, una de esas mentiras que se dicen contra los cristianos de que Ram se había hecho de esa religión extranjera. Y entonces ellos fueron bastante violentos con él en esa situación. Y en ese tiempo, pues su madre se enfermó y tenía esa situación que tampoco podía sanar. Y él, por las noches, cuando nadie estaba en el entorno, pues él iba y oraba por su madre. Y él pensaba que estaba haciendo esto sin que nadie se diera cuenta. Pero la familia sí sabía, todos sabían que él estaba orando por ella. Y esto fue lo interesante. Cuando su madre se sanó de su enfermedad, toda la familia supo que esto venía a consecuencia de la oración de Ram. Y por lo tanto, cuando vieron a su madre sanar, pues ellos también decidieron seguir a Cristo. Y a raíz de esta conversión de Ram, él se involucró de manera muy proactiva y llegó incluso a plantar una iglesia en una aldea cercana a la suya. ¿Cómo reaccionaron los ciudadanos de aquella aldea y cómo afectó también a Ram esa reacción de los ciudadanos de aquel lugar? Pues de una forma similar a la familia de Ram, pues los vecinos de la aldea donde él había plantado la iglesia, pues no recibieron esa iglesia con mucho gusto. Y un día le pusieron una emboscada y le golpearon, le dieron una paliza muy dura y acabó hospitalizado como resultado de esa paliza. Y además fueron y destruyeron el local donde ellos se reunían como iglesia y al final tuvieron que cerrar esa iglesia. O sea que él quedó hospitalizado y la iglesia cerrada. Y a nivel personal, ¿qué más sufrió Ram? Al principio mencionábamos que eso afectó también su percepción en cuanto a Dios. ¿De qué manera más profunda también afectó emocionalmente y espiritualmente a este cristiano de India? En la parte física, lo que era el ataque físico contra él y recibiendo los golpes, él dio testimonio de que lo que había pasado durante el tiempo este es que sintió la presencia de Dios con él de una forma intensa, como nunca lo había sentido antes. Pero la otra consecuencia es que al cerrar la iglesia, que era una fuente de ingresos para él, y además que coincidió ese ataque contra él con la llegada de la enfermedad del COVID, y todo lo que implicó eso para toda la gente, pues él se encontró que no tenía ni iglesia, ni podía encontrar trabajo, y por lo tanto no tenía ingresos para cubrir las necesidades de su familia. Y esto le afectó muchísimo más que cualquier otra cosa que podría haberle afectado. Y entonces ahí es donde él se sintió abrumado por las circunstancias y veía que no podía cubrir lo que era. Y entonces ahí es donde se encontró triste, se encontró débil y necesitado. Y él entonces ahí es donde tuvo una parte donde casi perdió la esperanza. Sin embargo, no la perdió y también contó con la ayuda de la familia de la fe, de la familia cristiana, en este caso a través de Puertas Abiertas. Puertas Abiertas le proveyó ayuda. ¿Cómo fue esa ayuda que recibió de parte de Puertas Abiertas? Nosotros siempre tenemos personas que viven dentro del país, son colaboradores nuestros de Puertas Abiertas que están allí. y cuando ellos se enteran de situaciones como la de Ram, pues van y le visitan y hablan con él para descubrir cuáles son sus necesidades y qué le ha pasado y cómo pueden orar por él, cómo acompañarle en este tiempo. Y en el caso del Ram, pues vieron que él lo que necesitaba era una fuente de ingresos. Y para poder ayudarle, lo que hicieron fue ayudarle a abrir un pequeño negocio de comestibles. Y así, al vender esos comestibles, pues él podía tener unos ingresos que le ayudarían con las necesidades de su familia. Y luego también le ayudaron con el apoyo de oración y le dieron cierta formación que sabemos que a todos los cristianos les hace falta saber cómo afrontar la persecución, cómo entender la persecución y luego también entender la situación en la que se dan, cómo también entender la Biblia y cómo estudiarla y cómo enseñarla. Entonces, todo ese tipo de formación fue la que Puertas Abiertas le pudo aportar. Y para aquellos que desde la distancia también quieren ayudar a cristianos como Ram, ¿qué pueden hacer? ¿A través de qué medio pueden ayudar también? Todos los cristianos que sufren persecución necesitan el apoyo de cristianos que viven en otros lugares donde tienen libertad. Nosotros podemos recibir esa información y al conocer su situación lo que tenemos que hacer es implicarnos en sus vidas. Y la mejor forma de implicarnos en sus vidas es por medio de la oración. Y orar por ellos, pedir que Dios actúe en sus vidas, ayudar, o sea, hablarle a Dios acerca de la situación de personas como Ram, que tienen esas necesidades y que tienen esa situación de dificultad en su vida. También puede servir como voluntario, puedes contar lo que has escuchado como nosotros, o sea, de este programa en tu propia iglesia o puedes también ir y compartirlo con otra iglesia. Lo que tienes que hacer es contactarte con nosotros para saber cómo poder hacer estas cosas y una de las formas que puedes hacerlo es visitar nuestra página web, pinchar en la ventana o en el botón que pone Involúcrate y ahí se abre un desplegable y saldrá la palabra Oremos. y allí pinchas y puedes saber todo lo que hace falta para hacerte compañero de oración y luego hay otras opciones por si quieres ser voluntario, pues puedes ayudar, pinchar en el botón de voluntario y averiguar toda la información que hay acerca de qué hacer, qué se puede hacer como voluntario y colaborar de esa manera. Así que puedes visitar nuestra página web puertasabiertas.org y allí hacerte compañero de oración o un voluntario del Ministerio de Puertas Abiertas. La página se llama puertasabiertas.org Pues hoy hemos hablado de la situación de Ram en la India, un ejemplo que también se puede trasladar a otras personas perseguidas por su fe a causa de toda esa circunstancia que se vive en India. En este caso Ram nos deja también unas palabras. Cuando me golpeaban es cuando sentía el poder de Dios con más fuerza en mí. Así enfrentó Ram la persecución y gracias al apoyo de muchas personas él puede seguir adelante a pesar de toda la oposición que sufre y este es el propósito de Uno con Ellos, este espacio de puertas abiertas en el que divulgamos la situación de los cristianos perseguidos por su fe en diferentes países del mundo. Gracias Ted, Ted Blake, director de Puertas Abiertas en España, por hablar con nosotros. Gracias por contarnos la historia de Ram y también por darnos a conocer las vías para poder colaborar con personas como él. Pues muchas gracias por la oportunidad de hacerlo. Y a ti que nos acompañas, gracias por estar una vez más en este espacio de puertas abiertas producido en el estudio de Radio Encuentro en Madrid, Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Desde aquí te saludamos y también te recordamos las vías para conocer un poco más sobre la labor de puertas abiertas. Puedes visitar puertasabiertas.org, también llamar al 955-944-770 o escribir a info arroba puertasabiertas punto org. Hasta la próxima.